Este lunes comenzó la transición de la presidencia entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, luego de que el Frente de Todos resultara ganador en las elecciones generales de este 27 de octubre. Con el 48% de los votos, los argentinos eligieron un cambio de gestión y por esto la reunión en Casa Rosada, anunciada por Macri, se llevó a cabo durante la mañana de este lunes. Según comentaron fuentes oficiales, la reunión contó con los dos máximos exponentes de los frentes a solas, mientras que más tarde se integraron algunos funcionarios. El dólar, el mercado, la economía, los argentinos y algunas medidas fueron los ejes de la discusión entre Macri y Fernández. Macri está tranquilo porque sabe que se hizo todo lo posible para dar vuelta a la elección, afirmaron fuentes cercanas al presidente desde Casa Rosada.